Estás viendo Libres como el viento Quédate tranquilo que yo me quedo aquí Eso sí, vete por la salida de emergencia Que en cualquier momento llegan los médicos Bueno, que ellos se van a dar cuenta Que el corazón de Chaparro se paró Así que dale, dale, arranca de aquí Arranca de aquí ¡Compadre! No, miren Compadre, usted Compadre, usted no se puede morir así Compadre ¿Cómo me haces, compadre? Por favor Equipo de resucitación urgente Usted, por favor, sárcase de aquí No, mire, doctora, yo no me puedo oír Ese es mi compadre ¡Sárcame de aquí, señor, por favor! ¡Compadre no se puede morir, doctora, por Dios! No puede estar aquí, señora, de fuera Adelante Tú, postro Usted es el disparador a Mauricio No, Marela, imagínate tú ¿Cómo le vas a crear a semejante embustero A semejante esa bandiga? Simplemente te lo está diciendo para amargarte la vida ¡Usted! ¡Yo no me hablo que ver, comadre! ¿Tanto a Mauricio así o no? No, no tuvimos nada que ver Pero a mí me habría ¡No, ya! ¡Ya, pana! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya basta! ¿Tú quieres? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Un poco más de conciencia! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te estoy diciendo ya! ¡Te controlas! ¡La estás mortificando, pana! ¡Contrónate! Amareles, ya va Préstame atención, ¿quieres? Yo soy un cazador, sí Pero jamás he sido un asesino Jamás he disparado a un ser humano Yo te lo juro, ese tipo es un paparrón ¡Y un idiota! ¡No! Ya, Amareles ¿Tú me crees realmente capaz de haber Haber intentado disparar a Mauricio? No, 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 no Yo no hice eso, Amareles No, no, no 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 te creo capaz Tú nos viste Nosotros estábamos en el centro de estudiantes Y nosotros estábamos... Tú me viste ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Ya te dije que no sé Tú sabes que todo esto está muy raro Y quiero creer que ustedes no tuvieron nada que ver con eso Pero con respecto a las elecciones Nadie me va a sacar de la cabeza que ustedes sí tuvieron algo que ver Sobre todo el rato No, 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 Amareles Ya va, ya va No, 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 no Ya, 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 ya Ya, no Para, ya Contrólate Para, ya Dime lo que te dije Simplemente para amargarte Pero no tuve nada que ver Pero me habría encantado ¡Cállate! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué la grisapa? Ya, ya Doña Natalicia Disculpa No, no, no No importa lo que sea, Amareles A mi favorita me vas para tu cuarto Tienes una cara de cansada Lo mejor es que te vayas a dormir Déjame con estos dos Vete Y tú también, Corocoro Mi amor, vete para tu cuarto Vete Y en cuanto a ustedes O se me comportan O se me van de la residencia Yo creo que lo que más le gusta Es estar cerca de cierta personita ¿No? Un aplauso Mira, pero delante de Fabiola Te quiero pedir Pablo Alfonso Que me ayudes a ser madre Sí, no pongas esa cara Como lo escuchas Anda, mi rapero bonito Ayúdame en mi nueva conciencia Esa es la condición de futura madres ¿Cómo? Pero Yo Sí Pero si tú eres tan joven Oh, mira Ya yo dije A mí O me mandan para la hacienda O me regreso a Montreal Así la vieja Dulce no me quiera por allá Ey, ya va, ya va Eso no es así, Chamín Eso no es así Mira, tu mamá te quiere No seas tan enrollado Dile que sea aquel A ella te va a apoyar con ese quién Y aunque yo soy un tiro en inglés como tú Pero no sé francés Me vas a ayudar a buscar en internet Todas las ONG Que puedan ayudar a una escuela experimental Como la del medio ambiente Ya va, ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Ay, compadre Cómo nos hizo esto Nos va a hacer mucha falta Compadre Mucha falta Es que Doctora, mire El compadre Era como un hermano para mí Hay que avisarle a su familia Para prepararlo del funeral No, mire, no No se preocupe No se preocupe Que yo me voy a encargar de eso El compadre va a tener un En un funeral Como Bueno, como todo un rey Porque se lo merece Y todo el estado de San Rafael Va a llorar la muerte de este hombre De la muerte de este hombre